Sin ofenderte, eh Duerme, pertenece a mí, me tuéres de la calle No sabes que una noche sin lugar te detalles Cuando le dé fuego a los fili hasta que se apague Baby, aquí hay mucha gente Pero pa' qué disimular si to' el mundo ya sabe Psicóloga porque le gusta jugar con mi mente Devórame rico que cuando la noche se acabe Baby, sigue tu camino Ya tú también que yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino Baby, sigue tu camino Ya tú también que yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino Bebé Dime qué somos Dime qué fuimos Dime qué seremos Después del beso que nos dimos Siento que al final ninguno de los dos nos conocimos Qué diablo fue lo que hicimos Baby, ay Pa' chingar estoy pa' ti Todas las veces que tú pidas A ti yo te daría de por vida Que eres mala Que eres mala una diablo Venenosa se me olvida Y quiero otra despedida Ay, pero ya Goodbye Adiós Sayonara No me beses ¿Por qué se me para? Imposible decirte que no con esa cara Nuestra historia de amor fue bonita y rara, ay Y es verdad Tú eres una diosa y como tú a otra yo no voy a encontrar Tú tampoco en tu vida yo fui lo más real Yo era fiel a tus ojos y a tus labios leal Pero no, no somos igual Yeah Tú fuiste una de mis amores Yo solamente fui otra de tu ex A veces me río leyendo los textos A veces me río pero es del estrés No sé cuándo fue que murió el interés No sé si aún te dejamos Vale lo mismo cuando es en inglés No sé si es buena idea que tú y yo chingamos otra vez Que me mire otra vez Que nos mintamos otra vez Que cometamos el mismo error otra vez Mejor sigue tu camino Ya tú cambias, tío, no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que es divino Va, 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 va Siga tu camino Nooo